Seguidores de CDC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy lunes 11 de mayo salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9. Esto aplica para los municipios de Valledupar, La Paz y San Diego. Mediante el decreto 305 se mantiene la medida del pico y cédula con los dos últimos dígitos de la cédula. A 72 asciende el número de casos positivos para COVID-19 en el departamento del Cesar. El más reciente fue confirmado en Valledupar. Se trata de un hombre entre el grupo etario, 40-50 años, presenta síntomas leves y se encuentra aislado en casa. 51 personas se han recuperado y 11 han fallecido. Un grupo interdisciplinario de funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental Idusakawi y PSI tomaron 129 muestras en dos asentamientos del resguardo Iroca a la comunidad yucpa. De acuerdo al reporte de la Policía del Cesar, durante la celebración del Día de las Madres en Valledupar, se incrementaron los hechos de intolerancia en relación al año anterior. Se incrementaron arriñas en un 63%, especialmente las lesiones personales. No se presentaron casos de homicidio. Se lograron un total de 171 comparendos y el cierre de 7 establecimientos públicos. Se hicieron un total de 5 capturas y se incautaron 3 armas de juego. Durante un procedimiento policial efectuado en la invasión Brisas de la Popa en Valledupar, un uniformado resultó herido con arma blanca. El presunto responsable, quien también resultó herido, permanece en un centro asistencial con custodia policial y será judicializado por el delito de violencia contra servidor público. La estación de policía de la vereda San Isidro en González, sur del Cesar, fue hostigada por miembros del ELN. En el ataque que se registró este sábado, un uniformado resultó herido. Como Oscar Martínez, de 28 años, y Nelson Meriño, de 29 años, fueron identificados los dos hombres asesinados con arma de fuego en la tarde de este sábado cuando se movilizaban a bordo de una motocicleta sobre la vía que comunica a Barranca Lebrija con Santa Lucía en jurisdicción del municipio de Aguachica, sur del Cesar. El vallenato Jaime Andrés Génecodaza fue nombrado nuevo cónsul de Colombia en Nueva York. Una travesía vienen realizando cuatro jóvenes, tres hermanos, oriundos del corregimiento de Medialuna en jurisdicción del municipio de San Diego y un cucuteño, quienes decidieron regresar a Colombia luego de estar laburando en Perú y por lo de la pandemia del COVID-19 decidieron retornar al Cesar caminando. Ellos solicitan colaboración del gobierno nacional. Trapos rojos, el grito desesperado de los propietarios y arrendatarios de la Galería Popular a la Administración Municipal y Departamental. Estamos en la quiebra total, estamos aguantando hambre y no resistimos más los comerciantes de la Galería Popular. 20 jóvenes universitarios del Departamento del Cesar y la Guajira radicados en Medellín solicitan corredor humanitario para regresar a sus casas. Algunos de ellos son beneficiados del programa Serpilo Paga y por ende se le están acabando los recursos para subsistir. A muchos de nosotros se nos han acabado los recursos de alimentación. ¡Gracias!